Lloro así, sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi sueño ha cambiado Y de pronto me vientre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruina vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que a un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amante doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amante doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Que me llivo que para escorrer con un amor Música ¿En dónde andará? Esa negra consentida que algún día recordará Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaba sus amores que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música Música De mis ojos Está Brotando llanto Música A mis años Estoy Estoy Enamorado Música Tengo el pelo Completamente blanco Música Música Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Música Música De mis labios Está Brotando sangre Música Mi derrota La tengo sepultada Música Hoy me entrego A tus brazos Como en nadie Música Música Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Música Y te voy a enseñar a querer Música Porque tú no has querido Música Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Música 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 Me despreció mi novia Cuando más yo la quería Música No supo comprenderte Música 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 Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Y así como la quise Así la voy a odiar Música 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 Nos juramos amor Música 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 De lo que estoy seguro es que te van a sobrar, nomás pa' destrozarla y la echan a burlar Te pido de corazón que te olvides de mi nombre, tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros, pero si puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido, que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores, aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo, lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Yo te he entregado mi humilde corazón, pero tu en cambio me has hecho traición Pero no importa, te entrego toda mi alma, porque tu eres a quien yo he de amar Tú eres toda mi única ilusión, porque te quiero y te venero con fervor No desconfíes que serás mi eterna dueña, yo abriré el mundo quien te quiera como yo Pero no creas que yo llegue a engañarte, en mi herida la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte, pues solo tuyo es mi humilde corazón Pero no creas que yo llegue a engañarte, en mi herida la maldita traición Por Dios te juro de nunca atormentarte, pues solo tuyo es mi humilde corazón Vivir contigo es pureza y bienestar Siempre adorarte para siempre de verdad Dándote gloria y consuelo en tu amargura Para estaciarte en tu triste soledad Podría volver Pero no volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver, debes creerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Siete de mi máquina norteya Que bárbaros Pues que no Claro que sí, o ya Podrás pensar que me dolió, que me dejaras, que es muy cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, te juré nunca volver Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste y habés pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque hoy me digas que me quieres y me quieres Y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Juro que nunca volveré y no volveré Música Música Señores voy a cantarles con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Música Nueve de enero en la noche Yo les voy a recordar Música Que se encontraba el pablote Tomando en el popular Música Ahí sacó su pistola Empuñándola en la mano Yo estoy dispuesto a almorzar Te colote muy temprano Música Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Robles al verse agredió También le empezó También le empezó a tirar Cayendo el pablote Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas Música El pablote ahí murió Música Ya con esta me despido Música Para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas Música De cementado pablote Música Música Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que garro en mi morrón Música Música Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día al ver el sol Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Música Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música Música Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Música Fue para ti mi cariño pasajero Música Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Música Fiste muy falsa al entregarme tu cariño Música Porque confiado yo te di mi corazón Música Nunca pensaba que tu amor se acabaría Todo se acaba el día al caer el sol Música Música Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre siempre con fervor Música Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Música Música Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé Como voy a pagarlas Música Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mi para siempre Que se llenen de sangre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta donde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé Yo no sé Cómo voy a pagarlas Música Ojalá Que te vaya bonito Música Música Sigo sin pensar en nada Música Por no poderla olvidar Música De ella no he tenido nada Música Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Música Música Pero Dios no sabe nada Nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Loco Me estoy volviendo loco 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 por ella Música Música Sigo sin pensar en nada Música Por no poderla olvidar Música De ella no he tenido nada Música Y nada me quiere dar Música Caminando por las calles Música 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 Loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella 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 Y esa fiebre solera Y los tiros De Majaleká Y el gran canado llamado Para las plantas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Tierra de hermosas mujeres y hombres de buen corazón Música reconocida por todita la nación Que bonito es Chihuahua Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar La gente buena es Chihuahua, que es valiente dobleñal Música Música Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Música Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Música 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 Hoy te alejas ya de mi, porque estoy comprometido Música 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 La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Música Música Sabiendo quien era yo, sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste, sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Música Quiero ver alegría en tus ojos Música Música Yo no quiero tristeza y dolor Música Música Sé que soy un recuerdo en tu vida Música Y a pesar tu en ti un gran valor Música Música Fue el amor que soñaste y lograste Música Y después te mató la ilusión Música Música Yo te pido perdón si es posible Que me olvide que cambie el vivir Música 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 Si lograste detenerla un poco Música Música Solo fue por una confusión Música Música Si has sufrido y llorado en mi vida Música 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 Soy elante que miro la vida Como nada o como una ilusión La verdad o mentira no existe De un buen rato logro la ocasión Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Pero hoy Con mi nuevo querer La que mora en mi mujer Ya te he olvidado Hoy sé Lo que hubo entre tú y yo Para qué recordar Pertenece al pasado Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Mataste a ti Mataste aquel amor Pertenece al pasado Pertenece al pasado Con la vida Seflows en mi mujer Just fuiste amarte La culpa fue de ti Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado Yo también me siento lastimado Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tu ¡Gracias! ¡Gracias!